Gente, vamos a hacer un budín lordista. Procedimiento, lo voy a meter en un vivo en Instagram, así que no lo puedo ir grabar, va a estar en vivo, pero tengo que meter 3 huevos, 2 tazas y media de harina, media taza de agua, azúcar, aceite, una pizca de sal, y creo que ahí están todos los ingredientes, y lo vamos a batir con esta amiguita que quedó renga. Listo, arrancamos el vivo. Bueno, después de haber batido, los 2 huevos, jugo de naranja, las 2 tazas y media de harina, la leche, pizca de sal, azúcar, y batido todo, quedó esto, que está en el vivo los que quieran verlo. Así que, vamos para el horno, papi. Ahora sí, bandidos, bandidos y bandidas, lo voy a bajar un poquito, no quiero que tenga tanta potencia, que se haga lento, así, total, no nos corre nadie. Bueno, obviamente ya salió, está terrible, lo que sí empezó a crecer, creció tanto que las parrillas empezaron a tocar con la parte de arriba. Y, bueno, por eso se ve medio, estas partes empezaron a crecer, esas líneas empezaron a tocar con las parrillas de arriba. Así que, bueno, nada, ahora, el glaseado. 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 De fondo se escucha un gato. Este es el glaseado, azúcar impalpable. El gato este se pasa. Glaseado. 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 Glaseado.